Música Mi nombre es Juan Andrés Peña del grado 94 Y para mi es importante que el videojuego Minecraft se aplique en nuestras clases de español Porque nos ofrece una forma más didáctica y más entretenida de aprender los nuevos temas Que es una forma de aprender distinta y salimos de la rutina Mi nombre es Santiago Osorio del grado 92 Me parece un aporte muy bueno del profesor de español Vincular los videojuegos a la educación Ya que nos aporta diversión y nos da sabiduría para emprender mejores ideas Y tener en cuenta de que no simplemente es teoría Sino que gracias a los juegos también se puede aprender Y tomar así la tecnología de una manera correcta Música Digamos como muy divertida Porque uno puede interactuar con los compañeros Y además está aprendiendo sobre un tema Que nos han enseñado Pero de una forma divertida Y que podemos interactuar con todos los compañeros Y decir nuestras opiniones Música Música El juego en la escuela es para mí de los elementos más importantes Porque nadie se aprende sin interés, sin ganas Y el hombre es homo ludus En el ADN del ser humano está el juego ¿Por qué no retomarlo? Para un ejercicio de aprender esos otros elementos Que la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura Hacen necesario en el bagaje intelectual de cualquier ser humano Música